¿Qué es la evolución de la bicicleta en Tomelloso? Esta exposición se enmarca en el programa previsto en Tomelloso con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que ha sido organizada por el Área del Medio Ambiente, la Asociación de Amigos del Museo del Carro y Recicles Sevilla 3G, que a través de Florencio y Luis Sevilla se dedican a la recuperación y restauración de bicicletas. Nosotros llevamos la afición del ciclismo, nos remontamos a mi abuelo, que era un gran aficionado, después lo traslado a mi padre, que está aquí, y ha sabido inculcármelo bastante bien y aquí estamos, resucitando bicicletas. Realmente ya en serio llevamos alrededor de 5 o 6 años un poco más fuerte, buscando, documentándonos y poco más. Luis Alberto destacaba que las bicicletas más difíciles de restaurar son las que tienen las llantas de madera. Tenemos más o menos presentadas con bicicletas con la evolución con distintas tallas, desde niños. Tenemos bicicletas extranjeras, tenemos bicicletas urbanas, las de carretera, bicicletas centenarias de profesionales de aquella época. Por ejemplo, estas incluso tienen llantas de madera, que son una cosa súper difícil de encontrar hoy por hoy y encontrarlas en buen estado mucho más difícil, claro. La muestra incluye bicicletas de todo tipo perfectamente restauradas y otros objetos y curiosidades relacionadas con el mundo de dos ruedas, como son fotografías. Como es sobre la movilidad, pues he puesto cosas que vayan relacionadas con la movilidad precisamente. Lo que te he dicho, gente que iba a trabajar con ellos, como los transferistas, los lecheros, los panaderos, los que se aprovechaban ya en el deporte, los que iban de paseo. Son las fotos que he seleccionado y habrá sobre 40 fotos aquí. Yo tengo de ciclismo sobre 100 o ciento y pico, pero vamos, ya te digo, esto es una selección que vayan un poquito de acuerdo con la exposición. Además, se pueden ver matrículas, ropa deportiva y todo tipo de accesorios. Gracias.